Más de 40 dirigentes se participaron del curso de administración deportiva, dictado de forma gratuita en Osorno por el Comité Olímpico de Chile. La ceremonia de clausura de esta actividad fue encabezada por autoridades municipales y además también de representantes del área de educación del Comité Olímpico. En la actividad se destacó también el interés que existió por parte de los dirigentes deportivos de la comuna para participar de estas jornadas de capacitación. Mira, muy importante lo que ha ocurrido. Hemos tenido el primer curso acá en Osorno de administración deportiva, dictado por el Comité Olímpico, lo cual es sumamente importante para el crecimiento del deporte acá en nuestra comuna. Fue un curso intensivo de una semana, donde participaron más de 45 dirigentes, técnicos y deportistas en esta capacitación. Tenemos grandes desafíos con el Comité Olímpico, estamos ya conversando para generar un diplomado para el próximo año, porque consideramos que Osorno tiene todo para ser un potencial en el deporte, como yo siempre digo, ser la capital regional del deporte. Tenemos buena infraestructura, tenemos buenos deportistas, buenos dirigentes, un municipio que está atento y apoyando todos los días el deporte en nuestra ciudad. Por lo tanto, si hoy día se suman instancias como el Comité Olímpico, obviamente que tenemos que aprovecharlo. Así que ya hemos sostenido una conversación con don Leonardo Lucero, que es encargado del Comité Olímpico en la parte de formación, capacitación, para que Dios mediante el próximo año podamos ser este diplomado acá en Osorno, y obviamente seguir fortaleciendo la capacidad dirigencial de cada una de nuestras instituciones de acá, de la Comuna de Osorno. Así que me voy tremendamente contento, vi un buen ánimo, mucho entusiasmo de parte de quienes fueron parte de este curso, y esperamos seguir trabajando juntos para el crecimiento del deporte en nuestra ciudad. Mira, comenzamos con 43 el primer día y terminamos con 43 alumnos, eso significa que la asistencia fue un éxito. El éxito de este curso se va a ver posteriormente en la medida en que cada uno de ellos pueda transmitir el conocimiento y el aprendizaje que obtuvieron acá, pero así una evaluación, solamente una visualización de esto, creo que fue significativo para cada uno de los dirigentes, profesores y entrenadores que vinieron. Esperamos sinceramente que esto le ayude a las organizaciones deportivas, que le ayude al alcalde a tener mejores personas a través de las organizaciones, que los clubes, que puedan tener un mejor desarrollo deportivo, y por qué no proyectarse a nivel nacional y a nivel internacional con los clubes que ustedes tienen acá. Coméntanos también lo importante de descentralizar un poco el conocimiento, de entregar los hechos acá, en Osorno, como también se señaló lo han hecho en otros sectores de nuestro país. Bueno, mira, es un eje estratégico del Comité Olímpico de Chile. Somos un solo ente, una sola institución a nivel nacional que está en Santiago, pero estos programas nos ayudan a acercarnos a la comunidad, y es lo que nosotros queremos. Queremos transmitir lo que nos enseña y lo que nos transmite el Comité Olímpico Internacional, no solamente a Santiago, sino a las regiones, y Osorno es una de ellas. En tanto, los mismos dirigentes que fueron parte de esta iniciativa, agradecieron la posibilidad de poder perfeccionarse en temas deportivos, especialmente aquellos relacionados con las categorías formativas. Para nosotros, los dirigentes deportivos de Osorno, y gracias a la municipalidad por esta instancia, que nos permite desarrollarnos y tener más conocimiento para una mejor administración de las instituciones deportivas. Agradezco al señor alcalde, al Departamento de Deportes, que han sido los gestores de esta iniciativa. Así que muchas gracias, y ojalá que esto se siga repitiendo a nivel de todas las comunas. Bueno, el curso fue genial, fue súper dinámico, fue versátil, la verdad que los expositores fueron súper prácticos, y nos hicieron llegar la información de una manera fácil y mucho más práctica, para poder ocuparlos con los dirigentes o con las personas que tienen nuestro club o nuestra organización. Súper bien, perfecto. Me imagino que también esto le va a permitir desarrollar otras áreas de la dirigencia que a lo mejor no conocían. La verdad que estoy, yo por lo menos como dirigente ocupo bastantes áreas, estoy como diversa en ese lado, pero sí, todo lo que uno aprende día a día es nuevo, porque las materias van cambiando, la información va cambiando también, entonces lo bueno es ir renovándose. Recordemos que este curso de administración deportiva fue dictado de forma gratuita en la ciudad de Osorno, a través de una alianza entre el municipio y el Comité Olímpico de Chile, en la que se analizaron diversas materias, como lo son la ley del deporte, marketing deportivo, gestión financiera, desarrollo de atletas de alto rendimiento, y por supuesto la formación de entrenadores.